Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. El Fenerbahce de Ener Valencia ha caído dando la cara de la Europa League contra el rey de la Europa League. Algunos la apodan la Sevilla League porque es el que la ha ganado más. Vamos a hablar de cómo lo ha hecho Ener Valencia porque ha anotado un gol, incluso ha podido marcar más de uno, pero para mí lo han cambiado en los últimos minutos cuando no deberían. Vamos a hablar de cómo ha sido el partido, ¿vale? Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. ¡Suscríbete al canal! Esta de Argentina es de ahí, como habéis visto, es perfecta. Como esta del Inter de Milán, si queréis la de Fenerbahce, la que queráis del Sevilla, la de Ecuador que tengo aquí detrás. También es esta página, futbollufo.com con el código FXM. Hoy, último día de una promoción 3x2. Si te compras dos, te regalan una. Envían en todo el mundo. En la descripción también lo tienes mejor explicado. Vamos a hablar de este partido que, como os digo, ha acabado 1-0. Fenerbahce necesitaba 3 goles para pasar, un 3-0 o un 2-0 para ir a la prórroga. Pero necesitaba 3 goles porque perdió 2-0 en Sevilla, ¿no? La semana pasada. Para mí, un poco injusto porque mereció marcar como mínimo un gol que hoy le hubiese mandado a la prórroga. No lo metió, lo falló King. En el Valencia no tuvo muchas ocasiones, pero hizo un buen partido y hoy aún lo ha hecho mejor. Ahora hablaremos de él con sus estadísticas y todo. Vamos a ver un poco cómo ha sido el partido, ¿vale? Vemos, en el Valencia ha sido titular, no hace falta decirlo. Y vemos las estadísticas rápidas. Vemos cómo Fenerbahce ha merecido dos goles casi, 1-89 y ha metido solo uno. Ha tenido ocasiones para meter el segundo. En cambio, Sevilla no ha hecho nada. El Fenerbahce, para mí, ha merecido, como os digo, es que el 2-0, lo decía en el directo, merecía el 2-0. No lo ha conseguido y haber ido a la prórroga como mínimo. Pero si vemos el partido de ida donde mereció al menos un gol, hubiese pasado con el 2-0. 60% de posesión, 14 disparos, solo 3 a portería y por eso, quieras o no, no has marcado. Y para mí, constantemente ha sido el que llevaba el partido, el que iba por el partido. El Sevilla intentaba calmarlo, calmarlo, que no pasase mucha cosa. Se han encontrado con un penalti en el minuto 41 que transforma a Ener Valencia, engañando a Dimitrovic. Con un penalti, para mí, clarísimo. Una jugada donde el lateral diestro, Kadioglu, recibe un muy buen pase. Hace el centro y Telles, el lateral, barra central, ahora brasileño. La toca con la mano, con el brazo muy despegado. O sea, así, la tenía así. Y le toca aquí en el brazo. Penalti, para mí, clarísimo. Mala suerte, pero no puedes hacer eso. Y para mí, lógico, el penalti. Ener Valencia lo ha transformado con mucha calma. Y se ponía muy bien el partido para el Fenerbahce. Ha salido la segunda parte a tope para intentar conseguir el segundo gol. Pero no lo ha conseguido. Ha tenido una ocasión, recuerdo, a Ener Valencia con dos ocasiones muy claras. Un disparo desde fuera del área que va muy cerquita del palo. Y después otro desde dentro del área que para muy bien Dimitrovic, que va muy potente. La verdad es que está a un nivel Ener Valencia, que lo decíamos en el directo, el mejor de su carrera. Yo creo. O sea, me lo podéis decir vosotros en los comentarios. Pero con una confianza que yo no había visto desde que llevo siguiendo el fútbol ecuatoriano. Que no es mucho, pero desde que lo llevo siguiendo Ener Valencia. En plan, hoy estaba jugando más por la izquierda, casi como extremo. Y Batshuayi como delantero al principio y luego King. Y jugadas incluso a los Vinicius ahí marchándose, regateando. Que normalmente Ener Valencia no tenía tanto esas características. O al menos yo no lo había visto en el Mundial de Qatar. Por ejemplo, no las vi. En las eliminatorias de Sudamericana, Ener Valencia es más un 9 rematador. Y hábil para bajar el balón, tocarla, devolverla, buscar bien los espacios. Pero esa faceta regateadora suya, hoy no la esperaba. Y hoy le ha salido y muy bien. No es lo que le voy a pedir, pero por eso digo que me ha sorprendido y lo ha hecho muy bien. Por eso vamos a ver cómo lo ha hecho. Vamos a ver sus estadísticas. De Ener Valencia vemos como un 7,6. De hecho, vamos a ver, es el mejor de su equipo. Con un 7,6 ha estado muy bien también Guler. Y como os decía, en el minuto 80 y... A ver, déjame ser exacto. En el minuto 84, Jorge Jesús, el entrenador, lo ha cambiado. Ha cambiado tanto a Guler como a Ener Valencia, que están siendo los mejores del partido. Más desequilibrantes ha entrado en remor, que lo ha hecho bien, hay que decirlo. Pero el sustituto de Ener Valencia ni se le ha visto. Yo hubiese dejado a Ener Valencia como mínimo. Y a Guler también lo está haciendo muy bien. Pero bueno, Jorge Jesús en el minuto 84 ha dado el partido por perdido, a mi modo de ver. Porque cambiando los dos mejores jugadores que tenías en el campo en ese momento. No sé si lo habéis visto. Supongo que opinaréis como yo. Vemos aquí el mapa de calor de Ener Valencia. Como vemos, ha estado más por la izquierda. Aunque se ha dejado caer por el medio e incluso por la derecha. Pero su principal posición era partiendo del extremo zurdo. Vemos sus disparos. Aquí en el 69 vemos este que ha disparado, que iba a portería. Y le ha parado Dimitrovic. Vemos luego en el 54 ese que se va afuera por poquito. En el 42 vemos un disparo desde el medio. ¿Es el penalti? No, perdón. El 42 es un disparo justo después del penalti. Que la para lo bloquean justo ahí. Pero era peligroso. Y en el 41 el gol. Pero además bastantes jugadas que ha dejado. En la segunda parte sobre todo ha sido lo mejor de Ener Valencia. En la primera ha provocado bastantes faltas peligrosas. Vemos aquí un gol. 84 minutos jugados. Goles esperados. Uno. Y ha marcado uno. Dos tiros a puertas. Un tiro fuera. Un disparo bloqueado. Cinco regates. Cuatro completados. Lo que os decía. Muy buenas estadísticas. 42 toques. 22 pases. Ha controlado bastante el balón cuando lo ha tenido. 82% de efectividad en los pases. Un centro que no ha sido bueno. Balones en largo. Dos de dos. Duelos en el suelo. Ocho de seis. Posesiones perdidas. Diez. Recibido. Dos faltas. Y nada más. Esas serían las estadísticas de Ener Valencia. Que sin duda se queda sin Europa League. Pero se queda con esa sensación de haber sido el mejor del partido. Y para mí sin duda el mejor de la eliminatoria del Fenerbahce. Ha estado muy bien. Y demuestra que aunque tenga 33 años. Está en un momento dulce. Y ya sabemos que ahora los veteranos. Están maduran bien. Se podría decir. Duran más. De hecho leí un estudio. Algo así. Lewandowski. Benzema. Ya no te digo. Zlatan Ibrahimovic. Messi. Cristiano Ronaldo. Los jugadores antes a esas edades. A los 33 años. Estaban ya. Semi retirados. Por no decir retiradísimos. La gran mayoría. Y ahora muchísimos a esa edad aún siguen rindiendo. Y quizás puede llegar el momento de que Ener Valencia llegue a un equipo más top. Más top. Sonó el Barça. En el mercado de invierno. Y no te digo yo. Ahí como para tenerlo. No digo titular. Pero para tener un segundo delantero. Por si se le lesiona Lewandowski o algo. Cada vez. Viendo lo que está aportando. No te digo que no. Lo que pasa es que preferiría un jugador más joven. Pero llegar a la Premier o algo así. O a una liga más importante. A un equipo ahí. Y que esté luchando también en Europa. Incluso en Champions. Me gustaría ver si. Algún equipo este verano lo ficha. Ener Valencia. Yo creo que la liga turca se le queda pequeña. Además la liga turca ha perdido caché. Los últimos años. Antes tenía un poquito más. Y últimamente ha bajado. A mi modo de ver. Así que bueno. El Fenerbahce eliminado. Ener Valencia eliminado. Pero haciendo un gran partido. A ver si le abre algunas puertas a otro equipo. Como decía. Si os ha gustado el vídeo. Y eso. Dejaros un muy buen like. Y suscribiros al canal. Y activar las notificaciones. Muy importante. Si queréis comprar camisetas. Hacedlo en futbollufo.com. Con el código FXM. Todo lo tenéis en la descripción. Repasadla. También el sorteo de la camiseta de Argentina. Os podéis hacer miembros del canal. Y nada más. No os molesto más. Adiós. Felaz. Buena suerte. En lo que va de liga para Enervache. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina